hola a todos cómo están muy buenos días son las 3 57 pm estamos preparados con un cuento espectacular muy lindo pero vamos a saludar primero todos ustedes en general un gran abrazo a la distancia y también vamos a saludar a julissa zacarías que ayer cumplió años son de guatemala así que le mandamos un beso grandote y también hoy cumpleaños la abuela lily de parte de laura añés de bolivia así que también muy feliz cumpleaños bueno aquellos que son fans de este autor porque yo sé que me piden muchos cuentos de este autor se trata de isaac asimov el autor estadounidense que escribe tiene su estilo particular de la fantasía la verdad que es maravilloso como escribe vamos a narrar un cuento de este autor que se titula versos iluminados isaac asimov la última persona en quien se podía pensar como asesina era la señora alvis larner viuda del gran mártir astronauta era filántropa coleccionista de arte anfitriona extraordinaria y en lo que todo el mundo estaba de acuerdo una genio pero sobre todo era el ser humano más dulce y bueno que pudiera imaginarse su marido william j larner murió como todos sabemos por los efectos de la radiación de una bengala solar después de haber permanecido deliberadamente en el espacio para que una nave de pasajeros llegara sana y salva a la estación espacial 5 la señora larner recibió por ello una pensión generosa que supo invertir bien y prudentemente había pasado ya la juventud y era muy rica su casa era un verdadero museo contenía una pequeña pero extremadamente selecta colección de objetos extraordinarios extraordinariamente bellos había conseguido muestras de una docena de culturas diferentes objetos tachonados de joyas hechos para servir a la aristocracia de esas culturas poseía uno de los primeros relojes de pulsera con pedrería fabricados en eeuu una daga incrustada de piedras preciosas procedente de camboya un par de gafas italianas con pedrería y así sucesivamente todo estaba expuesto para ser contemplado nada estaba asegurado y no había medidas especiales de seguridad no era necesario ningún convencionalismo porque la señora larner tenía gran número de robots a su servicio y se podía confiar en todos para guardar hasta el último objeto con imperdurable concentración irreprochable honradez e irrevocable eficacia todo el mundo conocía la existencia de esos robots y no se supo nunca de ningún intento de robo además estaban sus esculturas de luz del modo que la señora larner había descubierto su propio genio en este arte ningún invitado en ninguna de sus generosas recepciones podía adivinarlo sin embargo en cada ocasión en que su casa se abría a los invitados una nueva sinfonía de luz que brillaba por todas las estancias curvas tridimensionales efectos cristalinos que bañaban a los individuos en una pura maravilla consiguiendo siempre ajustarse de tal modo que volvían el cabello de la señora larner de un blanco azulado y dejaban su rostro sin arrugas y dulcemente bello los invitados acudían más que nada por sus esculturas de luz nunca se repetían dos veces seguidas y nunca dejaban de explorar nuevas y experimentales muestras de arte mucha gente que podía permitirse el lujo de tener máquinas de luz preparaba esculturas como diversión pero nadie podía acercarse a la experta perfección de la señora larner ni siquiera aquellos que se consideraban artistas profesionales ella misma se mostraba encantadoramente modesta al respecto no no solía protestar cuando alguien hacía comparación lírica yo no lo llamaría poesía de luz es excesivo como mucho diría que son meros versos iluminados y todo el mundo sonreía a su dulce ingenio aunque se lo solían pedir nunca quiso crear esculturas de luz para nadie sólo para sus propias recepciones sería comercializarlo se excusaba no ponía ninguna objeción no obstante a la preparación de complicados hologramas de sus esculturas para que quedaran permanentes y se reprodujeran en museos de todo el mundo tampoco cobraba nunca por ningún uso que pudiera hacerse de sus esculturas de luz no podría pedir ni un centavo dijo extendiendo los brazos es gratis para todos al fin y al cabo ya no voy a utilizarlas más y era cierto nunca utilizaba la misma cultura de luz dos veces seguidas cuando se tomaron los hologramas fue la imagen viva de la cooperación vigilando amablemente cada paso siempre dispuesta a ordenar a sus criados robot que ayudaran siempre se dirigía a su robot con la mayor cortesía una vez hacía años un funcionario del buró de robot y hombres mecánicos casi la regañó no puede hacerlo así le dijo severamente interfiere con su eficacia están construidos para obedecer órdenes y cuanto más claramente de esas órdenes con mayor eficiencia las obedecerán cuando se dirige a ellos con elaborada cortesía es difícil que comprendan que se les está dando una orden reaccionan más despacio la señora larner alzó su aristocrática cabeza no les pido rapidez y eficiencia sino buena voluntad mis robots me aman el funcionario del gobierno pudo haberle explicado que los robots no pueden amar sin embargo se quedó mudo bajo su mirada dulce pero dolida era notorio que la señora larner jamás devolvió un robot a la fábrica para reajustarlo sus cerebros positrónicos son tremendamente complejos y una de cada diez veces el ajuste no es perfecto al abandonar la fábrica a veces el error no se descubre hasta mucho tiempo después pero cuando ocurre el buró de robot y hombres mecánicos realiza gratis el ajuste la señora larner movió la cabeza y explicó una vez que un robot entra en mi casa y cumple con sus obligaciones hay que tolerarle cualquier excentricidad menor no quiero que se los manipule lo peor era tratar de explicarle que un robot no era más que una máquina nada que sea tan inteligente como un robot puede ser considerado una máquina les trato como a personas dijo ella y ahí quedó la cosa mantuvo incluso a max que era prácticamente un robot inútil a duras pena entendía lo que se esperaba de él pero la señora larner lo solía negar insistentemente y aseguraba con firmeza nada de eso este robot max puede recoger los abrigos y sombreros y guardarlos realmente muy bien puede sostener objetos para mí puede hacer mil cosas pero por qué no lo manda a reajustar preguntó una vez un amigo no podría él es así lo quiero mucho sabes después de todo un cerebro positrónico es tan complejo que nunca se puede saber por dónde falla si le devolviéramos una perfecta normalidad ya no habría forma de devolverle la simpatía que tiene ahora me niego a perderla pero si está mal ajustado insistió el amigo mirando nerviosamente a max no puede resultar peligroso tal vez puede serlo jamás jamás de lo jamás la señora larner se echó a reír hace años que lo tengo es completamente inofensivo y encantador la verdad es que tenía el mismo aspecto que los demás era suave metálico vagamente humano pero inexpresivo pero para la dulce señora larner todos eran individuales todos afectuosos todos dignos de cariño ella era así entonces pensamos cómo pudo asesinar esta señora nadie pensaba que john semper travis pudiera haber sido asesinado introvertido y afectuoso estaba en el mundo pero no pertenecía a él tenía aquel peculiar don matemático que hacía posible que su mente tejiera la complicada tapicería de la infinita variedad de sendas cerebrales positrónicas de la mente de un robot el ingeniero jefe del buro de robot y hombres mecánicos y un admirador entusiasta de la cultura de luz había escrito un libro sobre el tema tratando de demostrar que el tipo de matemáticas empleadas para tejer las sendas cerebrales positrónicas podían modificarse para servir como guía en la producción de esculturas de luz sus intentos para poner la teoría en práctica habían sido un doloroso fracaso las esculturas que logró producir siguiendo sus principios matemáticos fueron pesadas mecánicas y nada interesantes era el único motivo para sentirse desgraciado en su vida tranquila introvertida y segura pero para él era un motivo más que suficiente para sufrir sabía que sus teorías eran ciertas pero no podía ponerlas en práctica si no era capaz de producir una gran pieza de escultura de luz naturalmente estaba enterado de las esculturas de luz de la señora lerner se la tenían universalmente por un genio travis sabía que no podía comprender ni el más simple aspecto de la matemática robótica había estado en correspondencia con ella pero se negaba insistentemente a explicarle su método y él llegó a preguntarse si tendría alguno no sería simple intuición pero incluso la intuición puede reducirse a matemáticas finalmente consiguió recibir una invitación a una de sus fiestas sencillamente tenía que verla el señor travis llegó bastante tarde había hecho un último intento por conseguir una escultura de luz y había fracasado lamentablemente saludó a la señora lerner con una especie de respeto desconcertado y dijo muy peculiar el robot que recogió mi abrigo y mi sombrero es max respondió la señora lerner está totalmente desajustado y es un modelo muy antiguo porque no lo ha devuelto a la fábrica o no sería mucha molestia en absoluto señora lerner le sorprendería lo fácil que ha sido como trabajo en el buro de robot y hombres mecánicos me he tomado la libertad de ajustárselo yo mismo no tardé nada y encontrará que ahora funciona perfectamente un extraño cambio se reflejó en el rostro de la señora larner por primera vez en su vida plácida la furia encontró un lugar en su rostro era como si sus facciones no supieran cómo disponerse lo ha ajustado gritó pero si era él quien creaba mis esculturas de luz era su desajuste su desajuste que nunca podrá devolverle el que que desafortunadamente desafortunadamente en ese momento había estado mostrando su colección y el puñal enjollado de camboya estaba ante ella en la mesa de mármol el rostro de travis también estaba desencajado murmuró quiere decir que si hubiera estudiado sus sendas cerebrales positrónicas con su desajuste único hubiera podido aprender se echó sobre él con la daga levantada demasiado deprisa para que nadie pudiera detenerla y él ni siquiera trató de esquivarla alguien comentó que no la había esquivado como si quisiera morir aquí termina el cuento de este genial autor estadounidense isaac asimov versos iluminados y en su estilo a muchos sé que le gusta así que bueno bienvenido sea el cuento de este autor versos iluminados que hoy tiene el número 1289 bueno nos encontramos mañana qué les parece con un nuevo cuento abrazo para todos